De Semana Santa, eso quiere decir que algunos alumnos no han visto, todavía se han visto. Bueno, vamos a ver, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Si no, comenzamos la clase. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con una consultita, ¿todavía no hay fecha para los parciales? Fíjense que todavía no, todavía está pendiente la fecha. A nosotros nos dijeron, es que hay un calendario oficial, que los exámenes empezarían el 19 de abril, pero todavía no tenemos certeza si a partir de esa fecha van a comenzar o si los van a mover. Entonces, la respuesta concreta es, todavía no tenemos fecha para el segundo examen parcial. Gracias, licenciado. ¿Alguien más, jóvenes? Vi que alguien iba a hablar antes. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Como ustedes pueden ver acá, tenemos en la pantalla la presentación del lenguaje. Este es parte del contenido del proyecto, algunos elementos de normativa y de gramática de uso. Es un proyecto de Carmen Rosa Pineda de Guevara y es uno de los libros que se les sugirió que ustedes podrían comprar. Vamos a ver, fíjense que los seres humanos tenemos una necesidad de comunicarnos. El lenguaje es la facultad específica de los seres humanos que sirve para expresar pensamientos, emociones, sentimientos, ¿verdad? Todo eso lo desarrollamos a partir del lenguaje. Pero el lenguaje no es solo lo oral, sino que también tenemos otras formas, como los gestos, las señales, los movimientos, las miradas. De múltiples formas nos podemos comunicar. El lenguaje oral, la lengua es convencional, porque los miembros de una sociedad se han puesto de acuerdo en su uso, aunque en forma tácica. Ustedes me pueden decir, pero miren, a mí no me contribuentaron. ¿Cómo es eso de que nos pusimos de acuerdo si a mí ni siquiera me han preguntado? Pues fíjense, jóvenes, que a mí tampoco. Lo que sucede es que si ven al final dice de forma tácica. Proma tácica dice, quiere decir que es algo que se ha establecido socialmente desde hace mucho tiempo. Y ha sido avalado por generación, tras generación, tras generación. Ustedes, tal como yo, nacimos y nos hemos desenvuelto en un ambiente donde el español es el idioma dominante. Y lo hemos usado y lo seguimos usando. Eso le da ese carácter convencional. ¿Verdad? Convencional quiere decir que es algo con lo cual estamos todos de acuerdo. El idioma también, o el lenguaje, es también arbitrario. Arbitrario quiere decir que puede tomar decisiones independientemente de otros elementos. Arbitrario porque un término o una palabra se refiere a un concepto. Gura, cosa, objeto o ser. Y lo mismo sucede con otros idiomas. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? En español sabemos qué es un árbol. Ahí tienen ustedes, a la derecha, la imagen de un árbol. Pero árbol solo se... Lo conocemos quienes hablamos español. Porque los que hablan inglés le llaman tree. Los que hablan francés le llaman abro. Los que hablan alemán le llaman baum. O los que hablan quiche le llaman che. ¿Ven? Eso es lo arbitrario. Porque el mismo árbol, la misma planta, podríamos decir así, se conoce de diferentes maneras. Entonces, eso es el carácter arbitrario. Ahora bien, cuando nos comunicamos en forma oral, en forma verbal, lo que estamos desarrollando es un ideolecto. ¿Y qué es un ideolecto? Es la forma de hablar característica de cada persona. Ustedes, muy bien, aunque haya... Diez personas, cien personas, quinientas personas, logran identificar la voz de un animal. Del novio, de la novia, del papá, de la mamá, del hermano, del tío, del sobrino. La logran identificar. ¿Saben cómo dicen las palabras? Si las dicen en forma atropellada o las dicen en forma correcta. Eso es ideolecto. Es como cada uno de nosotros articula el idioma español. También se manifiesta el ideolecto a través de palabras, frases y giros peculiares. Así como en variantes de la entonación y la pronunciación. Como es una acción individual, podemos cometer errores semánticos. El error semántico nos referimos al significado. A veces le damos a una palabra un significado diferente, por ejemplo. O pueden ser de carácter sintáctico. Un error sintáctico es cómo construimos las palabras. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando estamos hablando, como lo estamos haciendo en forma expontánea, a veces la forma en que construimos las oraciones no es la apropiada. Pero la otra persona o las otras personas sí nos comprenden. Pero eso no quiere decir que no haya, que no sea una construcción incorrecta. Lo que no debemos dejar pasar es que cuando escribimos cometamos ese tipo de errores. Errores de significado y errores de construcción gramatical. ¿Por qué? Porque una cosa es la comunicación oral, esa es espontánea, y otra, muy diferente, es la comunicación por escrito. Porque por escrito tiene que haber una planificación. Por algo es que existe este curso. Nosotros hemos desarrollado a lo largo del curso de comunicación un estilo de redacción planificada. Para que lo que escribamos esté bien escrito. La lengua tiene diferentes niveles en el uso. Un nivel de lengua se refiere a los matices especiales. Que un grupo social le da a un idioma. En los niveles inciden las circunstancias, la ubicación geográfica, la educación, la influencia ambiental, la ocupación o la profesión. ¿Verdad? La ubicación geográfica es muy diferente, como habla un mexicano, que como habla un salvadoreño. La educación es muy diferente, como habla un abogado, que como habla un albañil. La influencia ambiental es muy diferente en el círculo de amigos que probablemente ustedes frecuentan, que el círculo de amigos que frecuenta otro u otra alumna. Igual sucede con la ocupación, ¿verdad? La ocupación se refiere sobre todo a actividades que no son profesionales. Perpintería, limpieza, cocina, etcétera, ¿verdad? O, y la otra es la profesión. La profesión se refiere más cuando tiene un carácter universitario. De tal manera que existen los siguientes niveles. Lengua general. Lengua regional. Lengua vulgar. Lengua culta. Lengua formal. Y lengua esguida. Vamos a ver ahorita la lengua general y la lengua regional. El idioma español o castellano, ustedes pueden decirlo indistintamente, español o castellano, es un lengua general porque se habla en varios países. Se habla en España, se habla en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Sudamérica, Filipinas, y varios países de África. Eso lo hace una lengua. El idioma general. Tal como ocurre también con los francófonos. Nosotros somos hispanohablantes, pero también tenemos los francófonos. Los francófonos son los que hablan el francés o los anglófonos. Son los que hablan el inglés. Cada uno de ellos habla precisamente un idioma general. Ahora bien, dentro de la lengua general existen lenguas racionales. No es, como les decía, no es lo mismo como habla un mexicano que como habla un cubano. Cada uno tiene sus particularidades. Eso es una lengua regional. La lengua regional tiene particularismos, el léxico, digamos, el conjunto de palabras que se emplean. De la fonética. ¿Cómo pronunciamos las palabras? Los cubanos pronuncian el español de una manera muy particular, los mexicanos de otra manera particular, los argentinos de una manera particular. ¿Ven? Eso es lo que se llama fonética. Y la gramática, ¿cómo cada uno de estos grupos, de estas comunidades, construye las oraciones? Aparte de la lengua general y la regional, existe la lengua culta. La lengua culta se ajusta a las normas de corrección, claridad y riqueza del vocabulario. Digamos que es la lengua más estilizada, es la lengua más educada. Y lo podemos ver desde tres planos. El plano morfológico. ¿Cómo estructuramos las oraciones y las palabras? Maestro, satisface, dengue. El plano sintáctico. Esto es construcción gramática. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, gradúa abogados sanitarios. ¿Qué es lo que hiciste acá? Es una oración. ¿Verdad? Y también tenemos en el plano fonético. Cuando hablamos de plano fonético, es como expresamos las palabras. Y, digamos, en la lengua culta, que como les decía, es una forma correcta de hablar. Me digo, intervalo, detectivo. Tal como nos señala el diccionario que se deben pronunciar las palabras. Aparte de la lengua culta, tenemos en el otro extremo la lengua vulgar. Es la que tiene numerosas desviaciones de las normas de corrección. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la lengua vulgar es la que acompaña a la calle. Es una lengua que no tiene, digamos, ninguna aspiración de ser una lengua bien estructurada. sino que cumple definitivamente con su papel de comunicación. Y es posible que lo haga de forma atropellada, de forma sin ningún cuidado. Y es donde lo vemos, por ejemplo, en el plano morfológico. Si no, ya no es maestro, sino maestro. El maestro. Satisfacción. No hay cuidado. ¿Verdad? Palano sintético. Yo tengo un micarnal. Eso es una alusión a que yo tengo un hermano. El plano fonético. Fonético, ¿se recuerdan? Les dije, es como expresamos las palabras, el sonido que damos. Y lo correcto es mi amigo. Pero la amada dice, méndigo, sos un méndigo. Voy a ir a traer cico que sale de tortillas. No decimos cico que sale de tortillas. Sino cico que sale de tortillas. Tías. Igual que el color amarillo. No es amarillo. Si no es amarillo. ¿Va? No es verdad. O sea, al final, siembra la de. ¿Verdad? Aquí estamos viéndolo como va, va, va. Va. Aparte de la lengua vulgar, tenemos la lengua coloquial o familiar. Se utilizan giros o formas determinadas que no siempre se adecúan a la comunicación escrita. No se adecúan a la comunicación escrita porque no son expresiones formales. Son, digamos, expresiones más íntimas. Y se caracterizan por el uso de diminutivos. Cuallito, la tacita de café, el perrito, el almuercito o los apócopes. Apócopes se refiere a la contracción de una palabra. ¿Verdad? Ya no la decimos contenta, sino que la reducimos. Un ejemplo, digamos, en el caso de los que hablan inglés, pues en Estados Unidos ya no dicen televisión. Televisión, televisión, sino TV, TV. Ya con TV dijeron televisión. Pues lo mismo sucede en español. Ya no decimos Guadalupe, sino Lupe. Ya no decimos María José, sino Majo. María Fernanda, Majer. La motocicleta, moto. La motocicleta, la cicle. La televisión, la tele. La refrigeradora, la refri. Y hay una expresión que también que usamos mucho los guatemaltecos. Mucha. Mucha. ¿Ya oyeron esa canción? Mucha. Ese es un apócopes de muchachos. Muchachos, ¿ya escucharon esa canción? Bueno, pero nosotros decimos mucha, ¿verdad? Es un apócopes. Ahora, también existe la lengua técnica y profesional. Cada ciencia, profesión o arte, requiere de un vocabulario específico para dar a conocer los conceptos que le son propios. Existen lenguas técnicas, como la medicina, el derecho, la gramática o la economía. En el caso del derecho, vean, aquí tenemos estos términos. Avia scornos. O Avia data. Querellia. Hurto. Es muy diferente hurto que robo. ¿Verdad? Ahora, digamos, si estamos hablando en el lenguaje, las personas no se hacen bolas en el sentido de si es hurto o en robo. Ya, ya, ya lo mismo. Pero ustedes, por ejemplo, ustedes que están estudiando derecho, no pueden nunca confundir qué es hurto y qué es hurto. Porque para eso están estudiando derecho y por lo tanto tienen términos técnicos o cónyuge. Bueno, vamos a ver la lingüística. La lingüística es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje. ¿Verdad? Entonces quiere decir que la lingüística es la ciencia. Estudia todos estos aspectos del lenguaje. El lenguaje estamos incluyendo dentro de este a la lengua. Tanto oral como escrita. La lingüística también estudia las estructuras del lenguaje humano. Sus variaciones a través de las familias de lenguas. ¿Verdad? Eso es un parte de los estudios específicos de la lingüística. También analiza los signos del lenguaje humano articulado, del lenguaje verbal. Que es el producido por el aparato fonador. Fíjense, aquí estamos entonces refiriéndonos a que analiza los sonidos. Los sonidos que emitimos cuando estamos utilizando un idioma para comunicarnos. Mencionábamos acá que analiza que es de los signos del lenguaje humano articulado, del lenguaje verbal, que es producido por el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Normalmente a nosotros nos han dicho que las palabras las desarrollamos en la boca, ¿verdad? Con las cuerdas vocales. Pero fíjense que cuando ya analizamos en conjunto, nos damos cuenta que el aparato fonador es un conjunto de órganos encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Y como ven ustedes, cuando hablamos, estamos movilizando una serie de organismos. Están divididos en tres partes. Los órganos de respiración, cavidades infraglóticas, pulmones, bronquios y tráquea. Se le llama infra porque está abajo. ¿Verdad? El segundo son los órganos de la fonación. Cuando hablamos de fonación, nos estamos refiriendo al sonido que emitimos cuando hablamos. Son las cavidades glóticas, taladínque, las cuerdas vocales y resonadores, el trío lo nasal, lo oscalo, lo farillo. ¿Verdad? Esto es el sonido que emitimos al hablar. Tenemos los órganos de articulación. Son cavidades supraglóticas. Cuando hablamos de super o supra, nos estamos refiriendo al mundo de las ideas. Por eso, al principio decíamos, los órganos de respiración son cavidades infraglóticas, quiere decir que están abajo. Mientras que las cavidades supraglóticas están en la parte superior. Ahí se incluyen el paladar, la lengua, los dientes, labios y glóteos. La lengüística, para poderla estudiar en detalle, se divide en varias disciplinas. Vamos a ver ahorita, entonces, algunas disciplinas que forman parte de la lingüística. Vamos con la fonética. La fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana. Fíjense eso. Estudia los sonidos que emitimos cuando hablamos. Estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Vamos a explicar esto. Quiere decir que la fonética estudia cómo nosotros producimos las palabras y la percepción que dejamos en las personas cuando escuchan lo que hemos dicho. Cuando hablamos de la lengua con respecto a sus manifestaciones físicas, cómo emitimos esos sonidos. Observa la naturaleza física de los sonidos. La fonética. También analiza la manera como se producen y se clasifican los sonidos según diversos aspectos físicos. Entre los problemas fonéticos de los hispanohablantes están los siguientes. Veamos. Uno es el seseo. ¿Cuál es el seseo? Es cuando pronunciamos la letra C y la Z como si fuera S. Si han dado cuenta ustedes, y lo pueden comprobar en cualquier momento, cuando nosotros articulamos el español, no nos estamos fijando si estamos utilizando correctamente en términos orales. ¿Cuál es la C, la Z o la S? Pues ustedes no van a ir a una zapatería y van a decir, quiero un par de zapatos. Un par de zapatos. No, un par de zapatos. Ven, ahí se pierde el sonido de la S, de la zeta. O lo mismo, receso. Un receso nos marca un descanso con gente, ¿verdad? Pero vean cómo está escrita la palabra receso. También tenemos el yeísmo. Es cuando pronunciamos igual la ye y la doble L. Ahí tenemos dos ejemplos. La cabellera y el yeso. Y por último tenemos la pronunciación igual de la V y la B. Cuando estábamos en primaria, por ejemplo, nos decían la B dental que la actual V. Entonces, teníamos que poner el labio y sobre el labio, descansábamos los dientes delanteros para hacer la V, V. Ahí no intervenía la lengua. Hemos V, V. Mientras que en la otra, la V, que decíamos la V alta, esa es muy específica porque esa es de pronunciación de pequeña. Bueno, vamos a ver. De ahí es que surge, por ejemplo, vaso. Vaso que es un recipiente con agua. Vaso. Este vaso se refiere a la conjugación del verbo basar. Yo me baso en mis libros. Tú te basas en lo que dice tu tío. ¿Verdad? Vasar. Aquí está conjugado, es vaso. Y por supuesto, vaso. Vaso, un órgano del organismo humano. Vamos a ver entonces. Ahora vamos a trabajar la fonología. Fíjense que si la fonética, la fonética es la que estudia la forma en que emitimos sonidos al hablar. ¿Verdad? Ahora, la fonología es cómo organizamos esos sonidos. Esa es la forma en que vamos a trabajar. Cinco centímetros. Entonces, ahí tenemos que está dividido en dos partes, ¿verdad? Toda palabra es una cadena de fonemas. Tenemos los fonemas consonáticos. Estos son las letras vocales. Fíjense que las letras vocales son las que más tiene el alfabeto en general. Pero traten ustedes de articular una palabra solo con consonantes. A ver si pueden. No se puede, porque decimos B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T. V, W, X, Y, Z. Pero, ¿qué dijimos ahí? Nada. Nada. Porque para poder articular palabras necesitamos fusionarlo con los fonemas vocálicos. ¿Qué son los vocálicos? Se refiere a las vocales. ¿Verdad? Solo de esta manera podemos distinguir, entonces, cuando articulamos una oración porque estamos mezclando los aspectos consonáticos con los fenómenos naturales. Los fonemas son elementos sonoros que carecen de significado. Fíjense. Un fonema es un fonema es un elemento sonoro. Por ejemplo, un elemento sonoro sería B, N, K, L, Z. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Nada. Nada más estoy diciendo cómo se llama cada letra del alfabeto. En cambio, cuando hacemos una combinación entre consonantes y vocales, nos va a dar algo muy concreto. ¿Verdad? O-A-M-O-R dice exactamente amor. ¿Verdad? Por eso es que cuando hay posibilidad, lo importante es que ustedes escojan la forma de estructurar las palabras. Aquí tenemos otra luz. La palabra luz, como pueden ver, está conformada por tres letras. Una de ellas no nos da mayor información. ¿Verdad? La otra tampoco, ni la tercera tampoco. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres letras. Dicimos L, U, Z. ¿Qué nos dijo? Nada. ¿Verdad? En cambio, ya cuando entramos al proceso de la comunicación, nos damos cuenta de que no es lo mismo L, U, Z, a decir luz. Luz ya es un concepto. La fonología permite saber cuándo o cómo se forman las sílabas y la separación significativa. Por esto es importante, ¿Verdad? Por eso es importante, ¿Verdad? Porque de esa manera vamos a aprender. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es un tectónco y qué no es un tectónco? Las palabras tienen un significado propio o primario. En la actualidad su significado se adquiere de acuerdo con el contexto, o sea, tiene carácter social. ¿Qué quiere decir esto? Hay palabras que, pues, si ustedes las buscan en el diccionario, tiene una definición muy concreta. Pero eso no quiere decir que solo esa definición puedan tener. Ya más adelante, vamos a ver, mañana, vamos a ver los fenómenos semánticos y nos vamos a dar cuenta que hay palabras que son polisémicas. ¿Qué quiere decir polisémica? Quiere decir que tiene diversos significados. Pues bien, aquí cuando hablamos del significado propio o del contexto, es precisamente cuando estamos hablando de que algunas palabras tienen más de un significado. Por ejemplo, la palabra mano. Luis tiene una fractura en la mano, significado primario. Eso es lo que ustedes encuentran en el diccionario. Mano es parte del organismo, ¿verdad? Es una parte que nos permite poder hacer diversos trabajos. Y que es muy diferente cuando decimos, Luis compró una mano de limas. ¿Por qué? Porque en este caso, mano se convierte en una medida de peso. Es una medida, una medida, ¿verdad? Una mano, entonces, va, ya no es una parte del organismo, sino que va a ser una medida que determina que por una cantidad el vendedor le va a dar a usted cinco unidades de un producto. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y hay también otra mano. Ustedes probablemente no tienen conocimiento de esto, pero aparte de la mano, del cuerpo, la mano como medida, en los años sesenta y setenta, el siglo pasado, existió en Guatemala una organización paramilitar que se llamaba La Mano. Fíjense que son de esos, de esas historias terribles de la sociedad guatemalteca, porque La Mano está constituida por matones. Era gente que se dedicaba a secuestrar, desaparecer y asesinar personas porque pensaban diferente. Pero se llamaban La Mano. Y era otra forma de identificación. En ese tiempo, decir Mano, La Mano, causaba mucho terror, que no pudiera ocurrir algo a uno o que cayera en manos de ellos, de esa organización paramilitaria. Otro es armonía. Las personas que estudian música saben muy bien que armonía es la unión y combinación de sonidos. ¿Verdad? Una serie de sonidos tienen armonía. Pero los guatemaltecos usamos esa palabra para otra circunstancia. Porque decimos que tengo armonía, fíjense, muchachos. Desde la mañana tengo una armonía. ¿Cómo lo identificamos entonces armonía? Como una inquietud. Como una duda. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que le llamamos el significado propio primario y el significado contextual. Bueno, jóvenes, vamos a ver. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Ustedes me dicen? ¿Tienen alguna duda de algo que quieran que hay? ¿Tienen alguna duda? Bueno. A mí no me quedó muy claro. Fue sobre la lengua culta y la lengua vulgar. Pero es sobre los planos de cada una. Vamos, miren. Es muy sencillo. Cuando hablamos de lengua, de lenguas, decimos niveles es porque la forma en que expresamos las palabras y las hacemos de acuerdo a diferentes circunstancias. Por ejemplo, el nivel educativo no es lo mismo como habla un médico que como habla, digamos, una persona que vende fruta en la calle. Son dos niveles diferentes, ¿verdad? No es lo mismo como habla un político, que como habla una persona que trabaja en un supermercado, que aquí probablemente su educación formal no es muy alta. Esos niveles tienen mucho que ver con aspectos socioeconómicos, con aspectos educativos, ¿no? Cuando usted se refiere a la diferencia entre lengua vulgar y la lengua vulgar, porque cuando usted asiste a una conferencia que da un doctor en política, un doctor, por ejemplo, en astronomía, un doctor en derecho, va a notar usted que va a expresar una serie de palabras de acuerdo al nivel cultural y académico que ha alcanzado. Porque para poder expresar, para hacer la conferencia, él tuvo que haber leído muchos libros, y es lo que va a expresarles a ustedes, ¿verdad? Ese es un académico, es un nivel cool. Y por lo tanto, es palabras muy técnicas. Usted va a escuchar juristica, va a escuchar sobre ISOJURE, etc. Ese es un nivel culto, es un nivel profesional, es el técnico. Ahora, Usted escucha a una persona que forma parte de una pandemia, su léxico, su vocabulario, no es cuidado, no es educado, sino que él se va a aspectos de una manera sin mayor cuidado o situación, ¿verdad? Ustedes va a hablar de cuando se refiere a familias, va a hablar de la cruz cuando se refiere a una camisa, Simón cuando quiere decir sí, ¿verdad? En fin, cuando hablamos del nivel de la lengua vulgar, es cuando estamos hablando de un nivel de expresiones de léxico que no es... ¿Verdad? Es muy espontáneo y también refleja un nivel muy bajo de las personas. Lo cual solamente quiere decir que sea incorrecto, sino que sencillamente está manifestándose por su ambiente socioecológico. Digamos, Puede hablar con un albañil o un carpintero. ¿Poner esta persona el mismo nivel que un profesional de la universidad? No. Ni tampoco usted se lo va a pedir. ¿Verdad? A eso es a lo que le llamamos niveles. A ver si más claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos otro compañero que nos está expresando algo en el chat. Vamos a ver, dice... Elizabeth Heidy Amaya dice, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias es un escritor literario, tiene un lenguaje culto. Yo, estudiante de la Universidad de San Carlos, aún tengo un lenguaje vulgar. Sí, no, estimada Luna. Usted tiene razón. Pero, por ejemplo, una cosa es los libros de texto. Por ejemplo, aquí tienen ustedes este libro con el que yo basé la clase de hoy, que se refiere a aspectos técnicos del idioma español, a la lingüística. Pero, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias es un... Miguel Ángel Asturias fue un literato, una persona muy culta. Sin embargo, en sus libros, él retrata el nivel popular, el nivel vulgar de la sociedad guatemalteca. Porque lo que está haciendo es precisamente literatura de ficción. Está recreando escenas de la vida de los guatemaltecos. Y nosotros tenemos diferentes niveles, porque, pues, obviamente, cuando yo me reúno con mis amigos, voy a usar un lenguaje muy familiar, coloquial, ¿verdad? Pero cuando estoy con ustedes, tengo que usar un lenguaje diferente, ¿verdad? Un lenguaje académico. Eso quiere decir que todas las personas pueden convivir con diferentes niveles de lenguaje. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. ¿Germonía? Muy buenas. ¿Germonía y el calo son sinónimos de lengua técnica y lengua profesional? ¿No? ¿O me equivoco? No, mire. Primero, vamos a ver. ¿Qué es Germanía? Yo creo que pienso que usted se refiere tal vez a las lenguas germanas. Las lenguas germanas son... O la lengua germana se refiere al alemán. ¿Qué es Germanía? Ahora, usted dice calo. No, no es calo, es caló. El caló es lo mismo que el argot, ¿verdad? Eso se refiere a expresiones populares, expresiones de la calle, ¿verdad? Cuando digo la calle no lo digo en sentido despectivo, sino son las que se usan normalmente en ambientes no cultos. Eso se llama caló. Eso se llama caló. Caló es precisamente cuando usamos palabras que son como muy propias. luchas, 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 ¿qué otras palabras usamos? Cabal. Bah. Eso es caló. ¿Qué otros elementos, jóvenes? Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, entonces les agradezco la atención a la clase de hoy. Vamos a ver las palabras caladas, que se refiere a tortillas. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Noemí dice, ¿la palabra caladas, que se refiere a tortillas, es el lenguaje caló? No, 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 no. No es caló, porque cuando usted dice una tortilla calada, no sé si usted se refiere a una tortilla que tiene sabor a cal. Porque leí.